Arrancamos. Muy bien, pues, este va a ser la tercera sesión que dedicamos al liderazgo del Beato Mártir, Anacleto González Flores, pero esta sesión número tres en la que hablamos de él va a servir muchísimo para varios objetivos. Desde luego, el primero que hemos, es el objetivo en el que más he insistido, que es si ahora a mí qué me toca hacer. En esta época en la que pues ya no podemos tomar un rifle 30-30, ni una ametralladora Gatling, ni un cañón de campaña, ni una pistola ni nada para combatir al narcosistema. ¿Qué nos toca hacer en un periodo en donde la oración, la formación, el sacrificio, la proclamación del bien, la denuncia del mal, es lo que nos toca hacer? Pero con la intención de que cada quien escoja su trinchera. De acuerdo con su perfil personal, con su historia, con su situación en la familia, en su negocio, en su trabajo, en sus relaciones sociales. Podemos decir que, por fortuna, cada uno de los ocho mil millones de seres humanos que poblamos este planeta, como lo dicen los grandes antropólogos católicos, cada uno de nosotros es irreemplazable. Esto lo acabo de publicar en mi video, en el cual soy entrevistado sobre el aborto. Y pues expliqué, expliqué, ah, bueno, es mi ponencia para el día de mañana en Aguascalientes, a petición del Jaime Duarte y los organizadores. Y ahí expliqué que los grandes antropólogos católicos, con mucha razón, con mucho vigor, con mucha certidumbre científica, señalan que cada feto fecundado es un genio, un ingeniero, un astronauta, un músico, un mendigo, un ser humano, con un argumento que es irreemplazable. Entonces, con esta irreemplazabilidad de cada uno de nosotros, en este mundo en donde aparentemente impera el mal, donde hoy el mal es el bien y el bien es el mal, algo nos toca hacer. Y con esta finalidad seguiremos analizando, por tercera ocasión, dentro del gran programa de la cristiada, vamos a analizar en esta ocasión las virtudes, las virtudes naturales, las virtudes prácticas de este gran santo, que evidentemente practicó las virtudes superiores, la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico, y por eso está reconocido como beato en la Santa Madre Iglesia Católica. Pero no está de más, en esta última sesión que le dedicamos a él, ver cómo era en lo común, en lo cotidiano, en la lucha por la defensa de la libertad religiosa, que él encabezó con varias agrupaciones, sobre todo la que así se llamaba, la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, pero también encabezó la acción católica mexicana y encabezó a las famosas muchachas jovencitas, casi todas, que vestidas de negro se encargaban de distribuir parque, alimentos, estrategia, correos, pues no había correo electrónico, entonces pues a pie, en burro, como pudieran, en mula o en caballo, estas muchachas de las brigadas Santa Juana de Arco, él también las promovió, las creó, las alentó. Pero fuera de eso, ¿cómo era él como un simple ser humano? Pero sobre todo, con lo que es su característica primordial, como líder. Nos toca reflexionar profundamente a cada uno de nosotros acerca de, ¿y yo cómo soy como líder? ¿Hago acaso todo lo que está a mi alcance o mis malas costumbres, mis problemas, mis malos hábitos, mis vicios, mis limitantes, mis paradigmas me impiden el ser de alguna manera parecido a este gran líder? Es lo que toca reflexionar en esta sesión, para lo cual comenzamos por decir que Anacleto fue un líder católico, no nada más un líder en general, sino un líder católico, y esto quiere decir universal. Un líder católico, en el sentido de universal, puede funcionar como tal en cualquier raza, lengua, religión, cultura o época histórica, por su universalidad. Y lo único que hace universal a una persona es la virtud. Y sin irnos a la escala sobrenatural, que él practicó de manera heroica hasta el martirio, vámonos hoy a la escala natural, al nivel natural de liderazgo humano. ¿Cómo es? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se vive? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿A qué se arriesga uno? ¿A qué no se arriesga? Porque claro, no hay que arriesgarse a todo. El riesgo inteligente siempre es un riesgo planeado y escogido. Bien, vamos a comenzar entonces con este concepto, Anacleto como líder católico, como líder universal. Su primera característica es probablemente la más importante de todas. Es un líder prudente. Vamos a ver cómo es tan necesario, en general, repasar estos conceptos, aunque sea aparentemente por cuarta, quinta o quinientosava vez, porque muchísimas veces se quedan en el inconsciente o se quedan en la buena voluntad, pero al no tener el concepto vivo a punta de lengua, difícilmente se puede practicar. Así que va mi primera pregunta al grupo y tienen diez segundos para contestarla. ¿Qué es la prudencia como virtud? Corre videotape. ¿Alice Lozano? Alicia, pues. Alice Chávez. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es saber cómo, cuando y dónde hacer lo que uno tiene que hacer. No, falso. Ah, bueno. Perdón que sea tan contundente, pero es que la definición es muy precisa y no tiene pierde. Y claro, lo que dices no es falso. Lo que dices es verdad, pero no corresponde a la mejor definición que se ha dado desde Sócrates y desde Platón y Aristóteles, que después fue refrendada, nada menos que por Santo Tomás de Aquino y modernamente por gigantes como el padre Bernard Lonergan, un jesuita que además de todo es psicólogo, es psiquiatra, es neurólogo, es filósofo. En fin, es un estuche de conocimientos y teólogo, por si fuera poco. Un extraordinario escritor de la era postmoderna que precisamente combate el postmodernismo de una manera extremadamente brillante. Bien, ¿qué es entonces la prudencia? Fíjense muy bien. La prudencia es la virtud que nos permite colocar los medios necesarios para alcanzar el fin honesto propuesto. Repito, colocar, poner o seleccionar o poner a la mano, al alcance de uno, los medios necesarios para lograr el fin propuesto. Si no es un fin honesto, no se llama prudencia, se llama astucia. Y no es una virtud, es un vicio. Pero si el fin es honesto, la prudencia consiste en colocar los medios necesarios para lograr ese fin honesto. Esta es la definición de prudencia. Así que vamos a pensar, en primera instancia, ¿qué tanto nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de estos irrepetibles e indispensables e irreemplazables destinos que es cada uno de nosotros, ¿qué tanto cuando nos proponemos lograr un fin honesto, qué tanto tenemos el buen hábito de poner los medios necesarios para alcanzar? Esto va a suponer una práctica de ocho virtudes secundarias. Vamos a ver cuáles son las características primordiales de una persona prudente. O sea, cómo actúa una persona prudente que quiere lograr cierto tipo de metas para las cuales es necesario colocar ciertos modos, métodos, procedimientos, estrategias, bienes, peligros que hay que eludir, circunstancias que hay que evitar para lograr el fin propuesto. Esa es la prudencia. ¿Cuál es la mejor manera de conocer o de escribir a una persona prudente? Pues una persona prudente, a escala de virtud, para empezar, para empezar, así como para abrir boca, es una persona que tiene ecualizadas, ecualizados cuatro verbos, que son pensar, decir, sentir y hacer, que son los cuatro verbos principales de la lengua castellana aplicadas al modo de operar el ser humano en el concepto de libre albedrío. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa la concordancia con el pensar, el decir, el sentir y el hacer? Es muy fácil, claro, es muy fácil decirlo y tremendamente difícil hacerlo. Lo que piensas en tu cabeza, en tu interior, lo dices. Lo que piensas y dices, lo sientes. Y lo que piensas, dices y sientes, lo haces. Vamos a imaginar, entonces, en una primera probabilidad, una primera posibilidad, que tú a tu pareja, a tu cónyuge, a tu marido, a tu esposa, a quien sea, a tu madre, a una persona muy especial en tu vida, le dices, te amo. En términos de prudencia, ¿qué significa esto? Que lo piensas y piensas en el te amo y en sus implicaciones prácticas. Además, lo dices y lo dices con la fuerza, el tono, el modo, la modulación, la elocuencia necesaria para que seas creído. Lo sientes. Es decir, aquí en el corazón, por así decirlo, de una manera un poco poética, y se dice que te amo de corazón porque el músculo que se agita de inmediato ante las emociones, positivas o negativas, pues es el corazón. El corazón se acelera, el corazón le pega taquicardia, cuando tienes un susto, una expresión, un sentimiento de ternura, de amor muy intenso, cuando te enojas, cuando te deprimes, cuando te entristeces, cuando te alegras. La primera víscera corporal que expresa lo que estás sintiendo, pues es la región del pecho donde se aloja el corazón. Porque el corazón late con arritmia o con taquicardia o con tranquilidad, según esté tus emociones. Pues piensas, dices y sientes. Pero además, el amor, cuando se expresa, porque se piensa, se dice y se hace, no se detiene ahí. Porque el amor es una virtud operativa. No es nada más, ni mucho menos, un sentimiento. El amor no solamente es expresarlo verbalmente. El amor no es principal ni solamente pensarlo. Ni siquiera las tres cosas juntas. El amor no se define nada más por aquello que piensas, aquello que dices y aquello que sientes por alguien. El amor, antes de todo, es un verbo activo. El amor es benevolente. O sea, desea y es un operativo del bien. Pues bien, lo que más definió a don Anacleto González Flores fue su operatividad benevolente. Su compromiso con hacerle el bien a su patria, a nuestra nación mexicana. A un arriesgo de su propia vida. Aplicado este concepto de operatividad, entonces aclaro nuevamente que si tú amas a alguien, no basta con que lo pienses, ni que se lo digas, ni que lo sientas. Para que haya una prudencia verdadera, necesita este amor ser operativo. Es decir, ocuparte de hacerle el bien a la persona que amas. ¿De qué manera? Habitual, gratuita e incondicionalmente. Sin fijarte en su modo de ser, sin fijarte en la gratitud, en la reciprocidad, en la responsabilidad, en la correspondencia, en si te va a pagar con bienes a su vez ese amor que tú le tienes, que tú le haces. No. El verdadero amor es incondicional, es gratuito y, ojo, no espera reciprocidad, porque es una virtud mía. No sé tú, yo te amo. En este sistema de vida, vivió don Anacleto. Vivió toda su vida desde chavito, porque desde muy jovencito, fue bien educado en nuestra fe y, sobre todo, fue bien educado por el ejemplo y las palabras de padres virtuosos. Extremadamente virtuosos. A ellos no les tocó, Dios no lo quiso así, la palma del martirio, pero prepararon a su hijo para ser un gran mártir. Un mártir tan importante en nuestra historia que conocerlo es un acto de obligación, de coherencia para cualquier mexicano que se precie de ser, sobre todo si es un creyente católico. La prudencia, entonces, es la virtud que dirige nuestro entendimiento y nuestra voluntad para procurar la colocación de los medios necesarios para obtener el fin propuesto. Y para ello se requieren, a su vez, ocho virtudes, de las cuales don Anacleto fue y sigue siendo, porque, pues, al ser universal, nunca va a perecer, nunca va a ser borrado de la historia, ni será tirado por nadie al basurero de la historia, porque su obra pervive, su obra es para siempre. Y por eso es tan importante que un pretendido líder católico como lo soy, digo, pretendo ser un líder católico, ya ustedes me juzgarán si lo soy o no, la historia me juzgará, tengo la obligación de transferir en la mente, en el espíritu, en el alma, en el corazón de cada uno de ustedes el modelo de liderazgo que él vivió prácticamente desde su niñez hasta su martirio. La virtud de la prudencia supone a su vez tres momentos, o sea, no se puede ser prudente así nada más de golpe. La prudencia requiere, para hacerlo, requiere tres momentos que voy a describir. El primer momento del acto prudente es examinar la cosa. examinar el asunto. Por ejemplo, una persona prudente que está, por decirlo, en un antro, de esos en los que ahora son tan afectos los chavos de la nueva era, de la nueva onda, de los millennials, le ofrecen droga y le dicen, ándale, hazlo, sé como nosotros, no seas nerd, no te rajes. A ver, además no hace daño, nada más es marihuana. ¿Cuál es la primera acción de la persona prudente sin importar su edad ni su sexo? ¿Cuál es la primera acción? La primera acción es el examen de la cosa de modo objetivo. ¿Realmente no hace daño? ¿Realmente me hace un beneficio? ¿Realmente la persona que me lo dice tiene crédito? o simplemente quiere llevarme al baile o quiere hacerme de su montón para no sentirse tan mal, examino la cosa. Es la primera acción de la persona prudente. El examen de la cosa y de la circunstancia de si es buena o mala, conveniente o inconveniente, nociva, perjudicial o benéfica y los medios de obtenerla o evitarla. Todo eso, rápidamente. El primer acto prudente es el examen de la cosa, si es buena o mala, conveniente o nociva y el examen de los medios de obtenerla o evitarla, según sea buena o mala. Muy bien, esa es la primera acción que puede durar unos nanosegundos o puede durar una deliberación que te puede llevar horas o días. Incluso en algunas personas puede llevarle años, llegar a aprender que eso es nocivo, a pesar de que durante mucho tiempo anterior se haya creído como válido o no perjudicial al menos. ¿Cuál es la segunda acción? El juicio, la persona prudente establece un juicio sobre su aceptación o rechazo. Ya analicé la cosa y analicé su maldad, su bondad, los medios para obtenerla o evitarla y concluyo que es bueno y lo acepto o concluyo que es malo y lo rechazo. Es la segunda acción. Estas deliberaciones le llevaban a don Anacleto horas y días antes de decidirse por ejemplo dentro del tema que estamos analizando el gran macro tema que es la cristiada. Él analizó muy despacito, muy a fondo y analizando pros y contras si apoyaba o no el movimiento armado. Y claro, a las primeras personas que consultó fue pues a las autoridades eclesiásticas de su lugar de movimientos que era la ciudad de Guadalajara. Después amplió su consulta y esta consulta fue a dar hasta el Vaticano y del Vaticano le dijeron que dadas las circunstancias la lucha armada era la única posibilidad de restablecer el Estado de Derecho y que por lo tanto la Iglesia no tenía nada que criticar a aquellos que en defensa de su fe tomaran las armas. Pero le llevó un largo análisis al que finalmente se pronunció sobre su bondad. Y la tercera, el tercer momento de la prudencia, una vez que has analizado la cosa y establecido un juicio, viene la decisión de obrar. La decisión de obrar puede ser de aceptación, de rechazo o de duda. Y si hay duda, lo más saludable es posponer la decisión hasta que la duda queda disipulada. Estos son pues los tres momentos que pueden ser relampagueantes o pueden ser lentos, majestuosos y llevar un tiempo largo de análisis. hay cosas que uno sabe rechazar de modo instantáneo. Hay cosas que uno sabe aceptar de manera prácticamente automática. Sobre todo cuando ya se tiene el hábito de la prudencia. Pero si no tienes los datos suficientes para tomar una decisión prudente, entonces pues sigues analizando hasta que estás convencido de que es absolutamente necesario, como dice Ricardo, por ejemplo, lo prudente hubiera sido no ir al antro. Gracias, Ricardo. No esperaba una respuesta tan fulminantemente verídica, cierta y contundente. Lo prudente en el mundo actual es ni siquiera pasar por las puertas de un antro. Ni siquiera exponerte a la tentación de entrar. Porque ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en un antro? Alcohol, atmósfera de cigarro, que es el asesino número uno de la humanidad, según dicen los médicos actuales, droga, sexo fácil. Ahora, les platico algo que me he venido enterando en las últimas semanas gracias a mi contacto con personas jóvenes con las que estoy en discusiones sobre sexualidad y costumbres actuales. En los antros cualquier desconocido puede besarse largamente, sensualmente, con cualquiera desconocida. Y no se diga en los antros gays, pues cualquier macho puede besar a otro macho simplemente porque le gustó. Está de moda en los antros actuales el besuqueo entre desconocidos. Cuando en tiempos pretéritos que lamentablemente ya desaparecieron de nuestro panorama social, para llegar a un beso con una chica, bueno, yo me acuerdo con mi primera novia, nunca llegué un beso y eso que duré dos años con ella, a los dieciocho. Entonces, ¿por qué? Porque ambos éramos prudentes y sabíamos que una vez iniciada una relación física, por leve que fuera, pues lo que sigue era obligatorio, hasta desde un punto de vista meramente fisiológico. Estos tres actos, perdón, estos tres momentos de la prudencia tienen a su vez ocho grandes auxiliares, que son lo que se llama virtudes secundarias, que en el caso de Anacleto hacen íntegra y perfecta la prudencia. Sin estas ocho virtudes secundarias, podemos decir que la prudencia es prácticamente imposible, o es muy difícil que la acción sea prudente sin que. Fíjense muy bien, primero las voy a describir por su nombre y después las vamos a analizar en Anacleto, cada una de ellas, y recuerden la gran pregunta, ¿qué me toca? ¿qué me toca hacer en mi argumento personal de vida individual que es único e irreemplazable? La primera acción, perdón, la primera virtud secundaria de la prudencia se llama la memoria del pasado. Segundo, la inteligencia del presente. Tercero, la previsión del futuro. Cuarto, la docilidad intelectual y emotiva ante el que sabe. Obediencia, el prudente obedece, el prudente es dócil. Quinta, la circunspección, que ya analizaremos y ya definiremos precisamente en su momento. Sexta, la razón o el sentido común, la razón, el acto que se basa en lo racional, porque cuando tu acción supuestamente prudente se basa en lo emotivo, el 99.9% de las veces tu acción será imprudente, porque la razón es intrínsecamente racional. Esa es la sexta, la séptima, la precaución o cautela, que dicho a la mexicana es aquella expresión famosa que a mí me hacía reír de chamaco, que dice no des paso sin guarache, porque no sabes si adelante de ti hay un escorpión, hay un abrojo, hay una grieta en el camino, entonces no des paso sin guarache, o sea, sé precavido y cauteloso. Muchas personas creen que la prudencia se agota con ir despacio, con manejar con prudente, con prudencia, manejar con prudencia no necesariamente es ir despacio. Ya les platicaré una experiencia muy divertida que tuve yo viajando con mi esposa y una de mis hijas en las autopistas de Alemania, donde el peligro mortal era ir despacio e ir despacio era ir a 160 kilómetros por hora, porque esas autopistas donde nosotros íbamos ingenuamente estaban construidas para ir a más de 200 y veíamos cómo los autos nos pasaban zoom, 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 hasta que nos alcanzó un policía y nos dijo oríense a la orilla, sálganse de esta autopista y váyanse por otra carretera donde van los autos lentos. y hablaba español y bueno, me di cuenta de que pues no iba yo manejando con precaución a pesar de que iba a una velocidad que yo desconocía que era inapropiada. ¿Cuántas veces vamos por la vida demasiado rápido o demasiado lento y no sabemos qué es lo más prudente? y la octava es la vacacidad. ¿Perdón? Perdón, la segunda la podría repetir. ¿La segunda de las ocho? ¿Ricardo? Sí, la segunda de las ocho. La segunda de las ocho se llama la inteligencia del presente. Es lo que el lenguaje moderno se llama gestalt, que es la atención a la aquí y a la hora. La inteligencia del presente. Gracias, Ricardo. Y la octava es la sagacidad. Es una palabreja dominguera que muy pocos conocen. A ver, ¿cómo podríamos definir sagacidad? ¿Alguien tiene una idea? Atrévase a lanzarla. ¿Qué es una persona sagaz o en qué consiste la sagacidad? Dice apne, es una persona hábil, ¿no? No, no basta para definir sagaz, no basta la palabra hábil. Vean, es una persona astuto, es un concepto difícil. Astuto. Es una persona que siempre tiene un pecho del asco. A ver, se oye muy mal tu audio, procura hablar cerca del micrófono. es una persona que habla que obtiene provecho de lo que hace. No. ¿Te realiza? No. Eso sería astucia. Exacto. Yo, bueno. A ver, aquí dice Marisa que resuelve instantáneamente. correcto, empezó bien la definición de sagacidad, pero fíjense, son tres conceptos. Resuelve un problema instantáneamente de algo que no conocía y bien resuelto. O sea, es instantáneo, no lo conocía y lo hace bien. Esa es la sagacidad. la virtud que nos permite resolver situaciones desconocidas con rapidez, eficiencia y eficacia. La sagacidad. Probablemente de las ocho es la más valiosa y también la más difícil de adquirir. Bueno, podemos decir que Anacleto tenía en grado sumo la sagacidad a tal grado que los políticos perseguidores del catolicismo de su época pues le tenían miedo, le tenían respeto porque conocían el nivel de velocidad, el nivel de de atingencia, de éxito, de propiedad con el cual, con las cuales Anacleto resolvía problemas extremadamente complejos aunque se le hubieran presentado por vez primera. Dafne pregunta, ¿me podría repetir cuáles las virtudes cuatro, cinco y siete? A ver, Dafne. La cuatro es la docilidad intelectual o virtud que te lleva a ser obediente con las personas que saben. La quinta es la circunspección que no definí porque ahorita vamos a entrar a ese campo. La siete es la precaución o cautela. Ahí tienes mis tres respuestas, Dafne. Espero que no se te hayan escapado. A ver, Marisa y Jorge preguntan si esto es actuar como MacGyver. Justamente el prototipo televisivo o cinematográfico de la sagacidad y en este caso aplicado en forma detectivesca porque sabemos que MacGyver era un buen policía, un buen detective, pues en efecto podemos decir que algo visual muy acertado y que aplaudo de la televisión moderna es que no todo es malo y algo bueno salió por ahí y algo magnífico es justamente el prototipo de MacGyver que es un policía cuya característica primordial, bueno, perdón, no es un policía es un detective cuya característica primordial es la sagacidad. esa tremenda capacidad para resolver de manera casi instantánea o intuitiva un problema nuevo que nunca antes se le había presentado y además hacerlo bien con eficacia y eficiencia. Bien, Ricardo y Hugo preguntaron algo y sí, hay una de ellas que se llama memoria del pasado. la memoria del pasado es fundamental para el paquete de ocho virtudes que nos van a apoyar en la acción prudente. Todas estas cualidades la hacen íntegra y perfecta a la prudencia. Algo más sobre la prudencia. La prudencia es una virtud que radica en el entendimiento práctico. no es una virtud especulativa, no es una virtud intelectual estrictamente, es una virtud que radica en el entendimiento práctico porque es la actuación, es la que dirige al sujeto en la operación propia de todas las demás virtudes. Es más, de las otras seis virtudes, incluyendo las virtudes sobrenaturales. Si las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad no están regidas por la madre prudencia, por doña prudencia, muy fácilmente la fe se vuelve fanatismo, la caridad se vuelve hacer el bien mal hecho y la esperanza se vuelve ingenua. Pero cuando las virtudes superiores están iluminadas por la virtud práctica de la prudencia realmente lo son. Bien, nos dice Santo Tomás, lo cito textualmente, es imposible ser justo, es imposible o dominar adecuadamente las propias pasiones sin ser prudente. Probablemente es una de las características fundamentales de la prudencia, su capacidad para guiar las pasiones, para contenerlas en el estrecho margen de la razón, para contener las emociones, los deseos, las pasiones, los antojos, los caprichos, los berrinches, en el plano estrictamente racional. y esta la prudencia es más perfecta cuanto dirige no sólo la conducta individual propia, sino la de otros. Sí, cuando es gubernativa y el gobernador, el alcalde, el policía, el presidente, es prudente, qué maravilla. pero bueno, me duele tanto reconocer que vivimos en un país gobernado por la imprudencia en todos los ámbitos y por eso el proceso de destrucción de nuestro querido México es tan acelerado porque el bulto de Palacio está poniendo todos los medios necesarios para destruir al país de modo intencionalmente perverso. es probablemente entonces la antítesis los antípodas de la prudencia donde este nefasto personaje se mueve todos los días un día sí y otro también y todo su gabinete por supuesto. Cuando a su vez la prudencia es la forma más perfecta la perdón leí mal el párrafo de Santo Tomás nos dice a su vez la forma más perfecta de prudencia es la prudencia política pues es la que tiene como objeto todo lo ordenable al bien común natural y complemento del hombre respecto del cual este el complemento del hombre se encuentra absolutamente obligado. la obra más propia de la prudencia política es la ley y ya sabemos que en este país la ley existe para pasarle por el arco del triunfo para burlarse de ella para hacer excepciones individuales a favor de los objetivos nada éticos del gobernante como virtud práctica nos sigue diciendo el santo vale la pena este parrafito como virtud práctica la prudencia ayuda a conocer el modo más correcto para lograr un objetivo aquí está la esencia de la definición la prudencia nos ayuda a conocer el modo más correcto más apropiado para lograr un objetivo dada su definición colocar los medios necesarios para obtener el fin propuesto si el objeto de la voluntad es el bien con esta virtud se tendrá la seguridad de saber distinguir entre bienes reales y bienes aparentes así mismo saber elegir entre los primeros que son los mejores me decía hoy una persona con la de que discutía acerca del por qué fuma marihuana y le pregunté y qué sientes qué logras con el hecho de fumar marihuana pues me me siento que no me importa nada que estoy tranquilo que estoy relajado que me siento bien a veces me siento contento pero sobre todo me siento relajado indudablemente es un bien pero no es un bien honesto porque es un bien estrictamente sensorial es un bien estrictamente corporal pero ojo cuando el bien es honesto aplica un principio que se expresa en latín de una manera insuperable apréndanselo por favor y dice así bonum est íntegra causa lo que significa el bien lo es íntegramente integralmente entonces la prudencia escoge un bien que lo es integralmente la persona prudente no escoge un bien que es parcialmente no escoge un bien que lo es desde algún punto de vista singular particular contingente secundario superficial no la persona prudente escoge un bien que es bonum est íntegra causa es decir la persona prudente va a escoger invariablemente el bien supremo el bien superior que además lo es integralmente no un bien que lo es desde algún punto de vista egocéntrico pasadero egoísta narcisista sensorial o hedonista porque eso no es el bien y la persona prudente no escoge cualquier bien la persona prudente siempre escoge el mejor bien posible a su alcance esto es fundamental entender la prudencia también es una virtud moral porque supone la rectitud de la voluntad que ante todo busca el bien ético y cuál es el bien ético aquel que indudablemente tiene un destino al final de la prudencia en ese camino que define la ética la la escogencia del acto de la acción ética el final al otro lado de la punta donde yo estoy ahorita quién está Dios esto es lo que nunca pierde de vista la persona prudente no importa qué sacrificio me cueste no importa cuánto me tenga que esforzar no importa de qué me tenga que privar no importa a qué me tenga que exponer como anacleto al martirio a la persecución a la burla al hostigamiento como hablando de un personaje de estos momentos el señor obispo nicaragüense de la ciudad de matagalta cuyo nombre en estos momentos no recuerdo y si alguien se lo sabe dígalo por favor que se expuso durante mucho tiempo durante muchos años a obtener la cárcel que ahora tiene por parte del gobierno de Daniel Ortega porque es un crítico feroz constante permanente ilustrado valeroso audaz contra la injusticia del régimen comunista de su patria así es la persona prudente va a escoger el bien superior aunque como anacleto le cueste la vida así que ya podemos comparar a anacleto con la juventud de ahora que escogen la marihuana porque su novia lo indujo porque los chavos que lo rodean le dicen ándale no seas marica ándale no seas ner no seas rajón y entonces qué clase de bien escoge nos está diciendo Alex Paez que el apellido del monseñor es Baez si el monseñor Baez ojalá alguien pudiera encontrar rápidamente su nombre su nombre de pila entonces el que escoge el bien ético superior pues está perfeccionando su inteligencia doctor Rolando José Álvarez es el nombre completo Rolando José Álvarez no no Baez sino Rolando José Álvarez muy bien Germán para todos muchas gracias entonces qué bien escogió este monseñor pues el bien íntegro el bien superior aunque en estos momentos su destino pueda ser la muerte en cualquier momento porque ya sabemos cómo se las gasta los regímenes comunistas de cualquier lugar de la tierra a qué está a qué servicio está al servicio de quién está el discernimiento de la persona prudente está al servicio de la voluntad o sea es la acción inteligente al servicio de la voluntad es la prudencia en cambio en el imprudente el conocimiento no está al servicio de la voluntad porque la voluntad hace lo contrario a lo que la inteligencia le dicta drogarte es malo le dice la inteligencia drogarte te envejece el cerebro le dice la inteligencia le dice la ciencia ah pero yo quiero dale alegría a tu puerco Macarena y entonces incurre en el acto absurdo en el acto estúpido en el acto imprudente de escoger la relajación la euforia la diversión del momento ¿cuánto dura la acción de cualquier droga? claro hay diferentes hay acciones que pueden durar horas hay acciones que pueden durar minutos pero invariablemente a toda acción placentera de la droga se sigue de manera instantánea la pérdida de cientos de millones de neuronas cerebrales o sea dicho de otra manera si escoges las drogas el cerebro te está envejeciendo y en cierta forma se está muriendo y te va a llevar a la pérdida de la memoria de la inteligencia de la capacidad de discernir y va a resquebrajar tu voluntad pongo este ejemplo a pesar de que difícilmente en este grupo se daría el caso de algún adicto pero es un caso tan universal es un caso tan común que además nos alegan los chavos es que es padrísimo es que es relajante es que es sentirse el amo del mundo es que es olvidarse de los problemas es que es maravilloso no lo dudo pero no es el bien superior no es el bien arduo que es el que enardece a la voluntad para obtenerlo bien ¿qué más podríamos decir sobre la prudencia en general? ah bueno sí para terminar la definición general la prudencia es pues esta virtud que permite al cristiano hacer todas las cosas hacer en todas las cosas qué bello concepto fíjense lo que más agrada a nuestro señor la prudencia es pues hacer todas las cosas que más agradan a nuestro señor bien ahora veamos rápidamente cada una de las ocho características vamos a ver tal vez no todas pero porque puede ser que alguna nos lleve un poquito más de tiempo pero veamos la memoria del pasado cómo es la persona prudente en este campo experiencia sin la cual es imposible formar un juicio acertado sobre el sentido o real naturaleza de hechos que son temporales y contingentes y que por ello son consecuencia de hechos pasados qué sucedió cuando yo hice tal cosa qué pasó en la historia cuando Hernán Cortés dejó de hacer tal cosa o hizo tal otra o el personaje de su elección como ejemplo la memoria del pasado es algo verdaderamente maravilloso por esa razón un valor que todavía tiene la familia mexicana es el consejo de los abuelos qué diría mi abuelita qué diría mi abuelito qué hizo él ya murió cómo era qué decía siempre memoria del pasado claro cuando la persona como en el caso de su servidor es historiador pues ya se imaginan el costal de responsabilidades que causo que cargo en mi espalda porque me sobra por así decirlo elementos para vivir de acuerdo con la memoria del pasado porque cuando voy a hacer algo invariablemente me salta la figura de fulano de mangano de perengano que me dicen va o que me dicen piénsalo o que me dicen no esa es la memoria del pasado en el libro que escribió Anacleto que se llama el plebiscito de los mártires habla del voto de los muertos de los que antes nos antecedieron de los que nos antecedieron en el sueño de la paz y dice Anacleto cuya figura estamos viendo que es conveniente tener memoria de lo que nuestros pasados investigaron de lo que formularon y de aquello en lo que fueron certeros y también de aquello en lo que se equivocaron y una vez que hagamos ese análisis de la memoria del pasado entonces Anacleto habiendo hecho todo este análisis no tituló no tituló no tituló no tituló no tituló voy a seguir disculpen Anacleto no tituló en rechazar a la revolución a la revolución mal llamada revolución mexicana que los historiadores serios llamamos robo de robar revolución anti mexicana basado en su memoria del pasado y en el conocimiento que tenía de sobra de la revolución francesa de la revolución inglesa de la revolución que estaba gestándose en Rusia de la revolución que se estaba gestando en España le dijo no a la revolución si conocemos bien si conociéramos bien la revolución mexicana que por supuesto será materia de este curso que es uno de los momentos más trágicos más terribles y dolorosos de nuestra historia y que hoy está triunfante y encaramada encima de toda la población mexicana naturalmente nuestra consecuencia práctica sería un profundo rechazo a lo que los historiadores malamente llaman la revolución la gloriosa revolución mexicana bien pasamos a la segunda virtud auxiliar que es lo que vamos a llamar y a muchos nos hace falta cuando menos a mí me hace falta ser más atento a la memoria del presente porque cometo muchas distracciones ¿cómo definimos la inteligencia del presente? llamada por algunos intuición es la capacidad para descubrir todas las apariencias los principios que verdaderamente están puestos en juego en una situación particular y concreta ¿sí? de respecto de esta forma de demostrar su liderazgo el pensamiento de Anacleto en sus discursos pone delante de sus seguidores la razón de la fragilidad del pueblo ante los embates revolucionarios la inteligencia del presente lo lleva a decir mexicanos porque él se dirige siempre a toda la nación mexicanos entre nosotros se ha perdido la esperanza y se ha extinguido la juventud y esto explica el empequeñecimiento de los horizontes vitales y la irritante mediocridad de nuestra vida individual y colectiva lo microscópico nos fascina y nos atrae porque las alturas divinas nos causan vértigo y porque las duras y recias ascensiones para medirnos con las águilas nos llenan de espanto qué belleza de literatura y qué profundidad de pensamiento para criticar lo que en 1926 era visto por él y por los grandes líderes de su época como el general Gorostieta mi abuelo Abascal que veían cómo México se pudría se podría literalmente en un estado de profunda mediocridad colectiva qué diría hoy Anacleto si viera a nuestros jóvenes en los antros qué diría hoy Anacleto o Gorostieta o don Adalberto Abascal si viera a las chavitas que en una inmensa legión difícilmente se distinguen como mujeres decentes por su forma de vestir donde se ha perdido el sentido del pudor y esa palabra ya ni siquiera está en el vocabulario normal de una chica hoy entre comillas y entre paréntesis normal nos toca entonces una tremenda tarea buscar el bien dentro de este concepto que repito en latín para terminar la sesión de hoy bonum est integra causa lo bueno lo es íntegramente y como siempre pasamos a continuación a nuestro periodo de preguntas participaciones dudas aportaciones que siempre son muy valiosas adelante por favor quien quiere comenzar yo doctor quien dijo yo no te veo la si me ve ah Carlita adelante Carlita nada más veo tu frente estás totalmente reenfócate por favor para tener el gusto de verte pues según yo me veo bien no sé yo nada más veo tus libreros es que la canción a ver ahí ahí ve a Hugo se supone que nos vemos los dos no no te veo Carlita para nada no importa adelante lo importante aquí con la sorpresa de lo que estaba platicando y me vine a decir mi hija si es cierto que una compañera excompañera que ya tiene 18 le platicó eso que se dan besos así con el primero que se encuentran si práctica común y extendida terriblemente que horror que horror si literalmente que horror que espanto así así bueno estoy así bueno ahí tienes el conocimiento de lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en interlomas tenemos que es la colonia donde tienen todo su casa tenemos un montón de antros a menos de un kilómetro de distancia no sé cuántos pero bastantes y es práctica común que los desconocidos se besen con desconocidos de ambos sexos bueno ahí tienen una muestra que nos toca combatir la decadencia nos toca decirle a los jóvenes guarda tu pureza guarda tu castidad y eso se come abuela y explicárselos explicarles que la persona con autoestima tiene pudor sea hombre o mujer guarda la castidad sea hombre o mujer casado o soltero viudo o divorciado no importa el estado civil es una virtud humana que es una de las que probablemente más se han perdido el pudor y la castidad la castidad y el pudor ahora todo es folgorio todo es como la canción de aquel mundial dale alegría a tu puerco macarena que por cierto fue una de mis hijas pequeñas que me dijo no papá no es darle alegría a tu cuerpo es mejor que digas darle alegría a tu puerco porque mi hijita hay pues que vieras que puercas son mis compañeras y tenía 11 años cuando me lo dijo y bueno ahora tiene 30 sí algún comentario alguna pregunta tenemos mucho que mucha tela que cortar adelante por favor anita veo un verde tu recuadro a lo mejor quieres decir algo sí yo quiero decir algo adelante la verdad regálanos tu figura no si puedes es que estoy fachuita no te preocupes porque ya me iba a ir a dormir ¿qué quieres decir? pues mira la verdad es que me fascinó la plática la conferencia me encanta ¿qué te puedo decir? todo 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 me gusta todo que hablas que escribiste este todas las ocho fueron ocho ¿verdad? sí ocho este ocho virtudes secretarias de la prudencia ¿qué te voy a decir? me fascina ojalá y no los pueda volver a mandar este punto porque no los ah ¿cómo no? pero me fascina en un rato más subo el video y mañana se los estoy enviando con mucho gusto escuchar todo esto de la prudencia de verdad es que qué sabiduría a todos la sabiduría no es la sabiduría es de santo tomás de aristóteles de Sócrates que pues yo soy un enanito un enanito que parado en sus hombros pues veo más lejos que ellos je 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 pero estaba llegando al alma totalmente totalmente llegando al alma de verdad gracias porque de verdad me llegó al alma qué bueno Anita me da muchísimo a lo más a lo más profundo de ser magnífico increíble de verdad muy bien se te escucha en tu tono de voz muy emocionado realmente me llegó al alma qué bueno me siento muy feliz ok muy feliz gracias gracias por tu comentario Germán pregunta profesor a dónde los sube porque ya no me ha llegado bueno pues revisa si estás al corriente en tus cuotas porque luego este sí resulta que mi asistente solo se los manda a los que la computadora le dice pues si ya pagó va a pagar su cuota mensual le voy a decir Germán que haga una excepción bueno con todos porque esta sesión es tan tan profunda tan importante que no me va a importar si están al corriente o no se las voy a mandar a todos se sube a todos los grupos sin importar quién la reciba prometo que lo haré mañana sábado a lo mejor se me atoran las primeras horas del día pero no terminará el sábado sin que todos tengan la grabación del día de hoy incluyendo los comentarios de todos ustedes bien Cintia nos dice esa práctica que atenta contra el pudor y la castidad ya lleva 15 años nos dice Cintia no sé si más incluso se ha quedado corto sí claro porque pues del besuqueo pasan a la fornicación ya más genital no incluso con ese famoso bailecito que se llama perrear el perreo que incluso algunas personas me lo han comentado causa la erección y la masturbación y la masturbación de los hombres porque es muy fácil que de esa manera obtengan el placer erótico Patricia nos dice gracias por su generosidad no importa será un placer monseñor bueno ya vimos que mucho se habla de los vicios del mexicano que vienen de los conquistadores españoles y que la cultura mexica enseñaba mejor el buen comportamiento a los niños y tenía que más regulados a los habitantes que nos puede comentar Dafne cuánto siento que de alguna manera estés víctima de la cultura oficial nada más falso a ver cómo eran los aztecas cómo era el habitante de Mesoamérica hoy los estados centrales de la república bueno se practicaba la antropofagia el canibalismo el sacrificio humano la práctica de la homosexualidad era común entre la mayoría de los pobladores hombres y mujeres de todas las edades en el mundo mexica te lo puedo demostrar con documentos de ellos mismos con códices de ellos mismos y con los códices escritos o los libros escritos por los frailes que venían con los conquistadores que en realidad no fueron conquistadores es falso es un error histórico decirle a Cortés conquistador Cortés es el misionero número uno de nuestra historia Cortés merece el título segundo don José Vasconcelos el maestro de América y el mejor historiador que yo conozca el título de libertador del índio y por si esto fuera poco fundador de la nacionalidad mexicana así que esto que escribe es por favor tú eres una muchacha te conozco muy lista muy noble muy inteligente bórralo bórralo de tu sistema porque es parte de la gigantesca mentira en la cual el narcosistema nos tiene desde hace 92 años desde el pacto de los generales ese es mi comentario querida muy bien tenemos la mano levantada de Carla bueno tú ya pasaste Carlita sigue Ricardo adelante don Richard te escuchamos como se está dando la inversión de ideas en algún lugar comenté de que bueno yo no podía aceptar llamar matrimonio a la unión entre dos personas homosexuales por supuesto y dijeron bueno pero si irías a dos personas del mismo sexo oye pero si irías a una boda no en caso de que me invitasen sin importar la cercanía de amistad que tuviera yo con ellos que ya me ha pasado pues no asistiría y no he asistido pues en una reunión prácticamente me agarraron que a golpes porque si me me llegaron a empujar insistieron en que yo era peor persona que todos ellos solamente porque no aceptaba su amor así oye estoy defendiendo virtud no 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 esas son cosas ridículas tú lo que tienes que hacer es respetar su decisión no los estoy obligando a nada no me estoy metiendo con ellos sin embargo yo tengo derecho a proteger mi pensamiento y a defender la verdad pues olvídese me han tratado y eso me ha pasado tanto en persona como como redes sociales pero ciertamente yo soy un poco más yo yo reconozo soy imprudente y hablo mis ideas de una forma un poco más tajante de lo que como hacerlo aquí más cuando empiezo a ser heredito entonces muy probablemente tuve palabras un poco más fuertes de lo debido pero nunca así nunca faltando la verdad y aún así la agresión fue impresionante yo de verdad pensé que me iban a agarrar golpes porque al punto de aventarme al punto de aventarme así de darnos empujones que insisto poco faltó para que me agarraran a golpes y no podía yo salir estaba rodeado pero bueno como comentar insistía en que yo era peor persona que todos ellos por ese tipo de cosas pues que te platico Ricardo muy atinado tu comentario muy enriquecedor y tengo dos contra comentarios a favor de lo que tú acabas de decir y uno de ellos es que en el año 1968 a mí me tocó ser aporreado por una fila de 150 personas de un lado y 150 personas del otro lado desde el principal tribunal no no de la principal tribuna perdón del hospicio cabañas desde la principal tribuna de ese hospicio que se usa de sala de conferencias hasta la calle hay aproximadamente unos sin exagerar 300 metros imagínate una paliza dada con bastones manos puños cerrados para tu servidor por haberme atrevido como director saliente de la escuela de psicología del ITESO por haber señalado la liberalidad el liberalismo el progresismo la complicidad de sacerdotes jesuitas con muchachos de la facultad de psicología que practicaban el sexo en los salones de clase cuando yo denuncié el acto en un periódico que publicaba mi padre en aquella época que se llamaba la hoja de combate pues casi me matan estuve ocho días en el hospital y difícilmente salvé la vida difícilmente salvé el pellejo por atreverme a decir lo que dije porque segundo comentario para todos invariablemente cualquier persona el chapo Guzmán el polisexual más perverso de la historia que fue Sigmund Freud cuando menos en términos literarios y también en su vida privada el presidente Biden abortero la Kamala Harris vicepresidenta abortera el bulto de palacio abortero comunista de todo corazón no importa perecen merecen como personas nuestro respeto y nuestra caridad pero ¿qué es lo que no merece respeto ni caridad? sus opiniones sus modos de vida sus perversidades y esto queda muy claro con la palabra de Cristo que nos dice odio el pecado pero amo al pecador al grado de dar la vida por él algo entonces que quiero transmitirle al grupo y a todos los grupos que me escuchen en el futuro y personas que vean y miren y reflexiones sobre este video de hoy y los que sigan porque el tema no se ha agotado les digo por favor aprendan a distinguir entre la persona y sus acciones entre la persona y sus dichos entre la persona y sus malas costumbres entre la persona y sus terribles decisiones que afectan a tantos y en el momento en el que aprendamos a distinguir prácticamente que es una acción prudente podemos ser inmisericordes con el mal tajantes con el mal denunciarlo es nuestro combate como lo hizo Anacleto aunque le costó la vida porque se dedicó a denunciar a los revolucionarios a los jefes del México comunista de su época del México anticatólico que creó que disparó la guerra cristera y la rebelión del pueblo fiel pero él que les dijo a sus guardias antes de morir alguien se acuerda que les dijo al jefe al general ferreira y a los soldados que dispararon unos minutos después que les dijo antes de morir alguien se acuerda es el momento de recordar va a ser su defensor cuando estuviera ante el tribunal de Dios exactamente chela muy bien que él era abogado y que él sería su mejor abogado cuando estuvieran enfrentando el juicio de nuestro señor en su juicio final ese es el papel del cristiano pero denunció el mal combatió el mal proclamó el bien y no se anduvo con cobardías y medias tintas y palabras bonitas no fue contundente en señalar las acciones perversas de sus perseguidores de los perseguidores del pueblo de México pero él tenía una profunda caridad por ellos esto es que es muy importante aprenderlo en la vida cotidiana incluso a escala conyugal por ejemplo cuando discuto con mi esposa guardo un invariable respeto por su persona aunque esté equivocado lo que diga pero claro también señalo con claridad con esa asertividad cuando considero que cometió un error y ella hace lo mismo y bueno el número de veces que yo reconozco que me equivoco es mayor que el número de veces que ella reconoce que se equivoca porque pues yo soy un poco menos atento un poco más distraído bastante más distraído que ella y cometo más errores que ella como cuando por ejemplo ayer discutíamos porque yo decía que el boleto de ella para el vuelo que tiene el martes a Monterrey para ver a una de nuestras hijitas este yo creí que era en domingo o sea pasado mañana no hijita es que es domingo mira Andrea ya me mandó el boleto ella me dijo no Juan Bosco es martes y yo insistí en que era domingo torpemente imprudentemente y la discusión no llegó a mayores ¿por qué? porque ambos tenemos esa claridad en la persona es una cosa que merece absolutamente nuestro respeto aunque su opinión esté totalmente equivocada distinguir entre estos dos elementos es una acción práctica maravillosamente prudente que se llama inteligencia del presente bien tenemos a Cintia de Zuno con su manita levantada adelante Cintia es participación pregunta duda lo que gustes si nos regalas tu imagen de todo sí gracias adelante de todo un poco doctor de todo un poco muy bien sí al inicio que escuchaba al compañero Manolo también pues quería confirmar lo mismo que dijo una de mis compañeras de hecho durante la carrera no que hice ya la licenciatura en psicología ya hace algunos ayeres y luego una maestría de verdad que no no lograba acomodarme ni convencerme de la formación de psicología porque a mí ya no tocaron buenos maestros hasta ahora gracias a Dios entre un mentor que definitivamente Manolo y los demás compañeros están en las mejores manos así es y doy gracias a Dios por eso ¿no? porque al final de cuentas como decía en sesiones pasadas lo que uno puede es dar un servicio dar un mejor servicio a través de trabajo ya sea con remuneración o sin ella estamos aquí para dar un servicio pues hay que dar lo mejor posible porque al final de cuentas se sirve a Dios exacto de cuentas se sirve a Dios así es ese era el comentario del inicio en segundo este casi lo escucho doctor que 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 ha este comentado la situación la que pasó como director del ITESO no puedo evitar pensar que que justo el director del instituto donde la mayoría también fue director del ITESO pero ya fue la completamente egipiosa chamánica chamánica si si se movía hasta el chamanismo ahí en la maestría pero que si 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 en el ITESO te tocó ver eso no eso ya me tocó porque era en un instituto aquí en guadalajara ah ok en donde el director de ese de ese instituto también ha sido director en el ITESO ah correcto ok ya entendí y y también fue profesor en la licenciatura en la carrera de psicología en la universidad de guadalajara ok si no son la onda de judas y la piel de barrabás la inmensa mayoría de los psicólogos son grandes corruptores de sus pacientes porque lo único que les interesa es cobrar y cobrar bien y poner cómodos cómodos en el camino que los lleva al precipicio del cual no se regresa es el papel del psicólogo moderno postmoderno poner cómodo al paciente sin enfrentarlo con el bien y el mal ni aparte de estudiante pero no siquiera o sea era motivo de burla y de de o sea no o sea estaba completamente castigado de entrada casi casi olvidarte de religión bien y al final de aportar ah bueno algo más otra observación este ahorita me identifiqué con Ricardo porque incluso muchas veces hablar con la verdad no solamente somos acreedores de de esos casi de de resalias también no no se necesita en el exterior a veces pasa en la misma familia les comparto que a mí hace poco me veo incluso en la familia de origen claro o sea no 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 se al hablar con la verdad o decir esto no está bien incluso de la manera más como dicen nada más polite prácticamente correcta es casi causa del hinchamiento se vuelve incómodo exacto cintia pues muchas gracias por tu participación extremadamente valiosa y quiero leer aquí una aportación de lili donde nos dice que por primera vez en américa latina un grupo de ex lgt tvi salieron a las calles para contar como dios los sacó de ser gays o transgénero a ser seguidores de cristo y también exigen que se les respete el derecho de hablar libremente de su conversión formidable lili yo no sabía nada de esto ojalá nos pudieras ilustrar con alguna liga con alguna noticia formal porque es una noticia maravillosa si este y algo todavía mucho más hermoso esto es que sucedió en méxico dicen que se extienda a nivel toda latinoamérica y lo que están pidiendo es que los respeten porque los están empezando a atacar mismos del grupo lgt y todo los están atacando y les los están insultando y los están pidiendo y dicen que ellos tienen todo el derecho a expresar eso y que no se van a callar porque es dios el que les da esa oportunidad y ellos lo van a proclamar todo bien bravo entonces voy a ver a conseguir ahí la noticia y después le envío o se le envió usted bien mándamela a mí yo la distribuyo sí bien profesor de acuerdo muy bien este chico pero de nada también que pasaron ahí en el grupo verdad perdón chico este cristo cristo ah cristo qué valor sí bueno después él me cita como uno de los ideólogos que lo influenció me hace ese reconocimiento que me dio muchísimo gusto porque yo no sabía que él me había estado siguiendo como tres o cuatro años en mis videos sin dar señales de vida y que al escuchar todo el planteamiento de la escuela realista él dijo de aquí soy yo y de ahí se aferró y de ahí surgió su lucha para defender la verdad en plena en plena ceremonia de graduación y bueno por fortuna su abogado ganó el caso y ya se restablecieron sus derechos bien tenemos una aportación de Carla que dice otro detalle que me dice mi hija de 14 años es que tiene una compañera de la gimnasia de 13 o sea más chica que ella pues que ella le puso la pasión según San Mateo de Bach es una obra formidable de Joan Sebastián Bach que es y que su amiga le dice ¿por qué escuchas eso? en tono despectivo y mi hija le contestó porque es bello y su amiga necia en su adoración a la fealdad qué triste que estas niñas no las educan en la belleza bien y la verdad claro y son la inmensa mayoría desgraciadamente gracias Carla por esta excelente aportación si bien algo más alguien más ah un comentario de Guadalupe no sé que sea la UPM de Páscuaro ¿qué es Lupita? la universidad ¿qué de M? de Michoacán universidad popular de Michoacán universidad privada de Michoacán muy bien en Páscuaro Michoacán en la carrera de psicología un maestro recomienda ampliamente la ayahuasca bueno pues ya ¿qué quieren que le diga? ahí ya es la opción por la maldad bueno un último comentario una última pregunta para cerrar la sesión ¿alguien la quiere hacer? adelante es la ayahuasca la ayahuasca es una hierba que es es una hierba psicodisléptica es decir es una droga la ayahuasca es una droga y claro con la ayahuasca se producen alucinaciones y introspecciones muy profundas es un más técnicamente más propiamente es un alucinógeno o sea provoca alucinaciones ya para que un maestro de psicología la recomiende en una universidad pues ya se pueden ustedes imaginar cómo andan las cosas al revés si lo comparamos con el perfil de personalidad que hoy estamos estudiando en la persona de un líder católico universal santo bueno beato camino a los altares desde luego que ha sido nuestro modelo en estas sesiones bueno pues si no hay alguna otra participación les agradezco muchísimo gratisima presencia y nos vemos la semana que entra y desde luego esperen todos con absoluta certidumbre que mañana tendrán este video y algo más les recomiendo voy a mandar la hora a la cual va a ser mi participación en el congreso de aguascalientes para que si alguien quiere ver mi participación no se la pierda porque va a ser una verdadera sorpresa es un tema que muy pocos conocen les recomiendo que no se lo pierda hombre vale 70 pesos la inscripción el boleto para que entren al congreso 70 pesos es caray muy bien pues muchísimas gracias a todos muy muy buenas noches a todos espero escuchar su despedida adiós a todos muy buenas muy buenas buenas noches a todos gracias 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 muy buenas gracias